Contratos precarios, temporales en su inmensa mayoría y muy mal remunerados. Ese es el perfil del nuevo trabajador surgido tras la última crisis económica. Eso indica que realmente la forma que se está solventando este reajuste del sistema es consiguiendo que haya trabajadores cada vez más pobres y trabajadoras cada vez más pobres ganando menos y que no puedan llegar a finales de mes junto con periodos de paro y empleo en precario. La crisis vino marcada por los recortes de las administraciones públicas en prácticamente todos los servicios. Una crisis que ha hecho mella en la economía y en la sociedad cordobesa. El nivel de paro en la ciudad era impresionante, sigue siendo impresionante, ya que ten en cuenta que comenzábamos hace dos o tres años con un 37,2% de la población de Córdoba en riesgo de exclusión social y que ahora cuando hemos iniciado esta campaña de firma de recogida, porque en la anterior legislatura no se consiguió reunirse con el alcalde ni que tomara medidas ninguna, al respecto, ahora estamos en un 45,2% de la población de Córdoba en pobreza anclada. Si Córdoba tiene 330.000 habitantes, pues estamos en casi 150.000 personas que se encuentran en lo que se denomina pobreza anclada. Desde la asociación Stop Paro Pobreza Andalucía se denuncia que Córdoba es la provincia que más pobreza estancada tiene. Por ello, han creado una recogida de firmas a través de Change.org para que los esfuerzos de las administraciones públicas se centren en poner fin al paro y a la pobreza derivados de la crisis.